Bienvenidos una vez más aquí a Spotlight. Como sabéis, y esto no creo que pille a nadie por sorpresa, en los últimos meses hemos visto como el negocio de las aplicaciones tanto para Mac como para iOS cambiaba. Muchos desarrolladores dejaban de lado el tradicional modelo de pago único por un modelo de suscripción. Las ventajas de todo esto, pues bueno, la primera es que al desarrollador en sí, le permite tener un flujo constante, un ingreso constante, con lo que bueno, se mantienen porque al fin y al cabo esto es un negocio y tienen que vivir de algo y también les permite pues mejorar la aplicación, poder acometer futuros cambios de una forma mucho más ágil, ya que de otro modo pues a lo mejor para una única aplicación era un esfuerzo demasiado grande para lanzar una actualización que mejore pues una serie de prestaciones, que se adapte a los cambios que hay en los diferentes sistemas operativos y demás. Y bueno, esto no es muy viable como ya hemos visto en muchos desarrolladores. De ahí el cambio. Pero claro, esto para el usuario también tiene un punto negativo y es que al final si vas sumando la suscripción por ejemplo de Ulises con la suscripción de un sinfín de aplicaciones más, al final te encuentras con una cantidad de dinero al mes que tienes que desembolsar que no es pequeña. Por eso los chicos de Macbook hace ya algunos meses lanzaron una aplicación, un servicio que resulta bastante interesante, sobre todo si dentro de su catálogo de aplicaciones disponibles utilizáis pues tres, cuatro o cinco de las que hay. Setup es como se llama y Setup no es ni más ni menos que eso, ¿no? Es un servicio de suscripción. No me gusta utilizar este término pero podríamos definirlo como una especie de Spotify de aplicaciones, un Netflix de aplicaciones donde vamos a tener una lista de aplicaciones, un total que ahora mismo está alrededor de las 100 aplicaciones que vamos a poder instalar sin ningún tipo de problema y cuando queramos con la única condición de pagar una suscripción mensual que tiene un coste de 9,99 euros. Una vez que tú pagas esta suscripción vas a poder acceder a todas estas aplicaciones y como digo son aplicaciones muy variadas. Están desde la aplicación de Ulises como antes mencionado hasta por ejemplo Geminis, Alternaut, bueno un sinfín de aplicaciones y realmente todas ellas son muy interesantes para la mayoría de nosotros. Una vez que instalamos Setup lo que vamos a tener es una aplicación, mejor dicho un acceso directo en nuestra barra de Finder que una vez que accedamos a ella vamos a ver todas las aplicaciones. Si os fijáis en las aplicaciones vamos a ver una flechita que nos va a indicar si la aplicación está o no instalada en nuestro equipo porque las aplicaciones en sí sí que se instala en nuestro equipo mientras que estemos pagando la aplicación, la suscripción de Setup. Una vez que la tenemos instalada simplemente la arrancamos como cualquier otra aplicación. Esta aplicación de por sí se integra como si fuese una aplicación que hubiésemos comprado en la Mac App Store y pues con esta aplicación pues haremos lo que nos permita lo que nos permita hacer. Una vez que dejamos de pagar la suscripción pues evidentemente ya no tendremos acceso a todo este catálogo de aplicaciones pero mientras que si la hagamos pues creo que el beneficio es bastante importante porque bueno ahora os preguntaré a algunos. Yo prefiero pagar mejor lo que es la aplicación, irme a no sé alguna de las aplicaciones que tengan y pagar exactamente lo que cuesta en lugar de pagar los meses, la suscripción mensual de Setup porque me parece más rentable. Bien, esto si es una o dos aplicaciones es cierto que es así, pero si no es así por ejemplo, supongamos que instalemos estas, no sé, estas seis aplicaciones. Si tenemos en cuenta lo que nos costarían estas seis aplicaciones con respecto a los que nos costaría, o mejor dicho, el mismo importe que nos gastamos en esas seis aplicaciones, lo que podríamos tener de meses de Setup, creo que bueno que es interesante, sobre todo porque además tenemos una serie de aplicaciones adicionales que también pueden sernos muy útiles. Así que sin sin ánimos de entretenerme mucho más, porque prácticamente esto es lo que hay, Setup me parece un servicio interesante, al menos que lo probéis, que podáis ver qué aplicaciones incluye, cuántos costarían esas aplicaciones por separado y qué bueno que hagáis vuestros cálculos y si os interesa, ya sabéis que Setup es una muy buena alternativa para todo este cambio que parece que va hacia adelante, que es el paso del pago único a un servicio por suscripción de la mayoría de aplicaciones o al menos de las aplicaciones más importantes. Así que espero que os haya sido interesante y ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario lo podéis hacer en los propios comentarios del vídeo o a través de nuestras redes sociales. Un saludo y hasta la próxima.